Bien, vamos a dar comienzo a este acto para hacer la presentación del libro La justicia en el estado de partidos que será llevada a cabo por su autor Pedro Manuel González aquí presente. Pero antes de comenzar el acto propiamente dicho yo quiero dar las gracias a Catacrac, librería Catacrac por atreverse, por un gesto de valentía de permitirnos la presentación de este libro que ha sido vetado por la Biblioteca de Navarra la Biblioteca de Navarra nos había, habíamos acordado la presentación en mayo de 2020 la pandemia cortó el acto y cuando se intentó retomar el asunto la Biblioteca de Navarra que habían cambiado los responsables nos negó seguir adelante con la presentación no sé, la verdad es que las razones que pusieron eran excusas baratas y yo lo puedo demostrar porque tengo los correos que intercambié con ellos y a mí me cabe sospechar que ha sido la intervención de algún comisario político que como nuestra asociación pues hay bastantes partidos a los que no le gusta pues nos ha cortado esa posibilidad entonces por eso insisto en dar las gracias a Catacrac por este gesto de valentía entonces ya sin más dilación doy la palabra a Pedro Manuel Buenas tardes yo también me sumo al agradecimiento a la librería Catacrac que además es que pues tiene, evoca un poco la ruptura el nombre Catacrac, ¿no? parece por eso me gusta, me gusta el nombre dar las gracias a los amigos del MCRC Norte a Pepe Muñoz en especial y a todos ustedes por estar aquí el libro en sí bueno, yo creo que va a ser uno de los libros más presentados de la historia porque ya ha dado unas cuantas vueltas por la geografía española de hecho esta es la segunda reimpresión del libro y bueno, no deja de ser un poco una excusa para que amigos de la libertad política pues se vuelvan a encontrar y bueno, pues celebrar un acto en el cual hablemos y sirva para excusa para hablar de la libertad política de la república y en definitiva de todo lo que es inspirador o inspira a este libro en cuanto a la historia misma del libro para quien tenga curiosidad se debe a un encargo de don Antonio García Trevijano que me hizo en cuanto a la necesidad que él estimó de compilar los más de 500 artículos que había escrito en el diario español de la república constitucional diario digital fundado por don Antonio García Trevijano también en una columna que se llamaba poderes inseparados y que bueno, me dijo que merecía la pena compilarlos y hacer un libro yo dediqué mucho tiempo además me dijo que los tenía que recopilar por materia o sea, si aquí hablas del Consejo General del Poder Judicial todo lo que se habla del Consejo General del Poder Judicial aquí se habla de la Fiscalía sobre la Fiscalía y así por temática ocurrió que yo después de mucho tiempo recopilando todos los artículos y haciendo esa clasificación le presenté a don Antonio el libro y me dijo que no le gustaba nada porque porque lo que él quería era algo más complicado él no quería una simple recopilación seguida de artículos sino lo que quería es que hilara cada uno de los artículos de tal manera que quedara novelado por capítulos de tal manera que no le vale empezar un artículo y poner otra constitución no, no, no tenía que relacionarlos entre sí de tal manera que se consiguiera una obra coherente y que digamos sirviera al propósito de esa compilación que inicialmente me había me había pues encargado si ese finalmente sí que le satisfizo esa obra de hecho él lo iba a prologar el libro pero desgraciadamente don Antonio falleció no pudo verlo finalmente eso sí eso no hace de menos el estupendo prólogo que tiene el libro que quizás sea lo más valioso de todo el libro se lo digo si el libro merece la pena por el prólogo fundamentalmente si ustedes después de leer el prólogo no lo quieren seguir leyendo no lo lean el prólogo es de don Dalmacio Negro Pavón y ya digo sin duda alguna es lo mejor de esta obra el libro lo que hace es una historia o intento hacer es demostrar en el libro cuáles son los problemas que de los que adolece la justicia española para llegar a su independencia porque no es independiente la justicia española y las soluciones para ello para alcanzar esa independencia española de la justicia española y lo hago desde la transición hasta me paro en el ministerio de don Alberto Ruiz Gallardón y por qué me paro ahí bien porque a partir de ahí ocurren dos dos asuntos fundamentales que cada uno daría quizás para un libro completo y que además y por eso distraerían quizás la finalidad del libro que es demostrar los mecanismos ordinarios y normales para atar al poder político la función jurisdiccional del Estado esos dos casos son el caso Nos el caso Borbón lo podemos decir así claro y también el juicio de la rebelión catalana cada uno de estos dos casos daría para un libro entero y por eso creo que si hubiera ahondado en ellos en el libro se hubiera distraído la atención del lector para llegar a lo más sencillo que era lo que quería es mostrar los mecanismos ordinarios de sujeción de la justicia al poder político yo si tuviera que vender el libro que no es así yo he cedido he donado todos los derechos del libro al movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional yo creo que es interesante o lo vendería diciendo que no se ha escrito nada al respecto de esto y en que en realidad lo que intento y sobre todo una cuestión fundamental es lo que cuando vemos en la televisión cuando leemos en los periódicos que se hacen pasar como cuestiones esencialmente técnicas esto son cosas de los profesionales del derecho hacer ver que no son cuestiones técnicas ni inocentes la mayoría de ellos desde cómo se elige al fiscal general del estado desde cómo se elige a los miembros del consejo general del poder judicial de cómo va a afectar a la vida diaria de las personas el hecho que se acabe por ejemplo con los jueces de instrucción y se ponga la función instructora en manos de la fiscalía que además la fiscalía es una institución jerárquica piramidal regida por el principio de obediencia de vida y jerarquía en cuya cúspide está un fiscal general del estado que elige a dedo el presidente del ejecutivo eso no es neutral no es una cuestión técnica y así todo yo lo que pretendo en este libro es ya digo en primer lugar destapar dónde están los orígenes o cómo el poder político ata a la justicia para que no actúe con la independencia de vida y por otro lado pues no pararse solo en la mera crítica sino aunque decía don Antonio que toda crítica es destructiva lo demás asesoramiento pero al margen de eso también ofrecer ciertas soluciones o lo que yo veo que son soluciones elementales para ello después de presentar el libro así yo pues a lo mejor la mejor manera de excitar el celo lector del mismo sería pues ver un poco el índice que tiene que al fin y al cabo es un resumen de principio por decirlo así de hecho el primer capítulo lo que hago se llama la justicia y el estado y el estado de poderes inseparados intento tratar ahí una serie de conceptos generales que entiendo imprescindibles para luego poder interpretar dar unas herramientas teóricas brevísimas para poder interpretar luego todo lo que viene a continuación por ejemplo tiene varios apartados como sería estado de derecho versus república de leyes esto es muy muy importante es un concepto básico que es elemental a los políticos de este estado de partido se les llena la boca a todos con decir que son defensores firmes del estado de derecho y decir esto no es nada todos los estados por definición son de derecho no hay ningún estado que no sea de derecho desde Gengis Khan hasta ahora hasta Corea del Norte hasta Cuba o a la Alemania del Reich eran ejemplares estados de derecho en los que las normas del Reich o de la constitución popular se cumplían a rajatabla el concepto de estado de derecho es un concepto que idea un jurista que es Robert Von Moll como limitación al estado policía es decir a la discrecionalidad del gobernante sin sujeción alguna a ningún orden normativo eso es lo que significa el estado de derecho sin embargo el concepto de república de leyes es más adelantado y es el que idea Adams en la revolución norteamericana en el cual establece como requisito para la obediencia de la norma que ésta sea elaborada por verdaderos representantes de los gobernados de tal manera que establece una cadena lógica y jurídica entre la forma en que se hace la ley su aprobación su ejecución por el poder ejecutivo de manera separada y luego su cumplimiento a través de jueces independientes y separados como digo también de los poderes políticos del estado y de la nación pues esta serie de conceptos son los que vengo a hablar en este primer capítulo la consecuencia también hablo de que no exista en España esta independencia judicial que es la judicialización de la política y la politización de la justicia que son dos caras de la misma moneda y consecuencias de su falta de independencia la judicialización de la política es tender a que los partidos políticos diriman sus diferencias políticas en terreno judicial y la policización de la justicia es el intento de la clase política de copar los órganos judiciales para ganar esa batalla política también hablo del pacto por la injusticia y el consenso de sometimiento por el cual es el reparto de los poderes de la función jurisdiccional también por el reparto de los poderes políticos el segundo capítulo luego a partir de ahí intento tratar cuáles son las instituciones que impiden esa independencia judicial tal y como se encuentran diseñadas en la actualidad esa primera de esas instituciones desde luego ya yo dedico el capítulo segundo es el consejo general del poder judicial que son cuatro siglas cuatro mentiras evidentemente porque ni aconsejan ni son generales porque solo abarcan a los jueces y magistrados no a todo el orbe jurídico y de la justicia como debería ser y no hay poder judicial porque en España no existe no existe poder judicial a partir a partir del artículo 117 y siguientes de la constitución española lo que se hace es hablar de la independencia de los bueno a describir cómo se elige al consejo general del poder judicial y a señalar las cualidades que deben adornar a cualquier buen juez se dice que los jueces tienen que ser independientes inamovibles y solo sometidos a la ley pues es que no puede poner otra cosa o va a poner que los jueces tienen que ser prevaricadores eso no lo puede poner la constitución evidentemente todo juez en la soledad de su despacho a la hora de decidir y poner sentencias pues tiene que tener esas cualidades pero eso no es lo importante es importante claro es importante que un juez sea honesto desde luego pero 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 es que desde luego que van a existir jueces deshonestos que curioso fíjese ustedes que en España encontrar un juez condenado por prevaricación es algo rarísimo o sea en España no se ha encontrado un solo juez implicado en el narcotráfico en Estados Unidos sí por ejemplo y se coge y se saca ese garbanzo negro y se hace exposición de lo que bien funciona el sistema para la detección de esto aquí no hay yo no conozco ningún caso que se haya condenado a un juez por blanqueo por por este tipo de asuntos por narcotráfico ni nada por el estilo lo que no significa que eso no ocurra lo importante realmente importante es la independencia de la institución judicial como tal no la independencia del juez se tiene que dar absolutamente por por supuesta de esa manera ni siquiera es posible la dignidad del juzgador sin separación de poderes y sin independencia judicial también aquí en este capítulo precisamente lo que describo es cómo se lucha entre la clase política para acopar ese consejo de poder general del poder judicial de tal manera que ahora parece aceptado que el órgano de gobierno de la justicia tiene que ser un reflejo de los poderes que están en el poder político concretamente en el legislativo y el ejecutivo en España es lo mismo porque como tampoco hay separación entre el legislativo y el ejecutivo eso es otro cantar ahora estamos hablando simplemente del mal llamado poder judicial y por qué mal llamado porque en realidad el poder judicial no es un poder político lo que es es una facultad jurisdiccional es una facultad estatal lo que tiene que ser es independiente no tiene que ser poder de hecho Montesquieu en el espíritu de las leyes lo define como un poder presque nul casi nulo efectivamente es un poder arbitral es una función jurisdiccional realmente es una función del estado que tiene que ser independiente pero no tiene que ser un poder en este capítulo además es en este capítulo dedijo un apartado expreso a un juez el único el único capítulo que trato le dedico muchas páginas a una persona en concreto y lo he tomado por el ejemplo del antijuez lo que no puede ser un juez nunca y es Baltasar Garzón hablo de Baltasar Garzón como símbolo de inseparación y trato pues efectivamente como esta persona es un ejemplo que cristaliza todos los defectos que tiene el sistema judicial español desde como se va del estrado a las listas de los partidos como se vuelve las cualidades incluso personales que no deben adornar a un juez como es la vanidad y en definitiva lo verán ustedes ahí y como finalmente desde su auge hasta su caída del juez estrella hasta directamente después pues todos los asuntos y como sus compañeros incluso de profesión fueron notablemente indulgentes con él condenándole por el delito que era en realidad era tan palmario con fue el de las escuchas de las conversaciones entre reos que están en prisión preventiva y sus abogados en la misma causa que le estaba instruyendo y que ahí hasta el siempre dócil y hasta ovejuno colegio de abogados de Madrid mi colegio igualmente pues se persona hasta incluso en el propio procedimiento el siguiente capítulo lo trato a otro de lo que entiendo que son los grandes obstáculos para lograr la independencia judicial en España y es la existencia del tribunal constitucional como tal tribunal constitucional como filtro de voluntades políticas de naturaleza además un tribunal estrictamente político quienes sean legos en derecho podrán pensar que el tribunal constitucional es un tribunal más dentro de la orden y la jerarquía de la organización judicial española no es así el tribunal constitucional no pertenece a la organización judicial ordinaria es un tribunal especial que está fuera de la jurisdicción no es un tribunal de la organización jurisdiccional la organización jurisdiccional acaba en el tribunal suplemo o sea el tribunal constitucional está ahí como último filtro y seguro para que si algo se escapa poder atajarlo de hecho para ser miembro del tribunal constitucional a lo mejor no todo el mundo lo sabe no hay que ser ni siquiera juez de carrera no hay que ser ni siquiera juez de carrera en tal punto que esto se ha convertido a tal punto que es un tribunal realmente no es constitucional lo que es es constitucionario porque lo que hace en realidad no es determinar si sentencias judiciales si actos administrativos si normas que emanan del poder legislativo son constitucionales o no sino de adaptar los contornos de la constitución guiados por un criterio un criterio que no es el criterio de legalidad sino que es el criterio de oportunidad la oportunidad política en cada momento esos delegados de los partidos políticos que se ponen en el tribunal constitucional y que se negocian entre la clase política para ponerlos ahí como además tristemente estamos viendo ahora sin que nadie mueva una pestaña es que es alucinante realmente esto estamos viendo el mercadeo de miembros de vocales del consejo general del poder judicial y del tribunal constitucional y aún en las cátedras de derecho se sigue diciendo que existe independencia judicial en España un poco en el libro lo que intento es pues en realidad es decir que el rey está desnudo porque o mostrar con el dedo donde están las cosas porque yo creo que cualquier persona no hace falta ser estudioso del derecho para darse cuenta de ello y pongo muchos ejemplos lo que ocurrió con el estatuto catalán por ejemplo una sentencia del tribunal constitucional que se empieza a redactar por el fallo y se empieza a construir realmente una sentencia se empieza por los hechos los fundamentos de derecho que se ponen a su tamiz y acabas en el fallo pero no, no, no el tribunal constitucional lo que hace generalmente es pactar el fallo a poner los fundamentos de derecho que vienen a la ocasión y luego inventarse directamente los hechos un caso palmario que pongo allí también es el de los albertos y el caso de Botín por ejemplo como la famosa doctrina Botín para intentar salvarse y que el tribunal constitucional adapta a su caso concreto inventándose un nuevo principio que podríamos llamar el indubio progreso siempre en caso de duda a favor del rico eso es lo que hace efectivamente el tribunal constitucional en este caso en el siguiente capítulo hablo ah bueno antes de esto bueno si quiere luego lo voy a profundizar en ello y hablaré de las soluciones o como entonces se tiene que interpretar la constitución o como debería interpretarse la constitución de manera que se garantizara pues eso que no hubiera normas el control de constitucionalidad como funcionaría es muy sencillo lo puedo adelantar desde este momento cualquier juez de primera instancia de instrucción de cualquier apartado partido judicial español tendría que tener la facultad para él por sí mismo determinar sobre la constitucionalidad o no de una norma o de un acto administrativo esto no es nada extravagante ocurre por ejemplo en los Estados Unidos de América en la República Constitucional de los Estados Unidos esto ocurre así y ha ocurrido que decretos estrella que provienen del poder ejecutivo incluso a Trump el tema del muro de México porque no me acuerdo incluso prohibiciones incluso dependiendo de la nacionalidad de salir o entrada en el país han sido paradas en primera instancia por un juez de un modesto condado perdido del sur de los Estados Unidos la constitucionalidad final de la norma debería determinarse como digo apreciada se puede apreciar por un juez de instancia y por el sistema ordinario devolutivo de recursos decantarse finalmente en una sala especial de lo constitucional que estuviera en el Tribunal Supremo dentro de la organización judicial ordinaria dentro de la jurisdicción no fuera de la jurisdicción en un tribunal político yo creo que llamar al tribunal constitucional de hecho el tribunal es bastante generoso se lo puede llamar tribunal como podemos llamar al tribunal de cuentas o a los tribunales económico-administrativos que no son no son tribunales en realidad no pertenecen a la organización jurisdiccional son órganos administrativos pues estos son órganos administrativos igualmente y más que administrativo político lo que yo propongo es la devolución del control de la constitucionalidad a la jurisdicción ordinaria y esto no es nada nada raro sino que de hecho el 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 tribunal constitucional es algo que viene con posterioridad y que bueno que ha sido asumido pues a partir de Gerald Leitholf también la doctrina del tribunal constitucional de Bonn lo vienen así a establecer ese mismo tribunal de Bonn constitucional que no es además casualidad que definiera por primera vez lo que existe en Europa en la Europa continental a estación de Francia quizás aunque también como estado de partidos superando el viejo concepto de la democracia representativa Leitholf viene a decir que no que esto es muchísimo mejor que eso de la representación es algo anticuado totalmente eso ya para qué ahora tenemos ya no tenemos la representación tenemos algo mejor que es la integración la integración de las masas en el Estado a través de los partidos políticos que eso es lo que existe actualmente aquí también en España o sea da por superado y por anticuado y esto es gracias a los tribunales constitucionales que así lo vienen a establecer la vieja doctrina de bueno Montesquieu ya decía ruso que era un tipo anticuado pues ahora ya es que no es que sea anticuado es que es arcaico otro capítulo más el siguiente lo dedico a otro a otra institución de la justicia que también entiendo capital para el control de esta por el poder político y es la fiscalía obediente política y dominada por auténticos comisarios generales del gobierno que les llaman en la ley fiscales generales del Estado es lo que decía antes la la organización fiscal es piramidal regida por el principio de obediencia a las instrucciones y las órdenes del fiscal general del Estado que imparte y obligatoriamente los fiscales deben obedecerlas no como los jueces como he visto antes el artículo 117 de la constitución ellos son poder judicial y pueden en la soledad de su despacho interpretar la norma imagínense lo que sería que el consejo general del poder judicial quizás todo se ande pero espero que no le dijera a los jueces como debían interpretar la norma eso sería una locura pues en la fiscalía ocurre así la fiscalía es una estructura jerárquica en la cúspide está el fiscal general del Estado e imparte sus instrucciones que deben ser de obligado cumplimiento a la hora de interpretar las normas estamos viendo ahora por ejemplo con esto de la ley sólo si es sí como por ejemplo el fiscal general del Estado naturalmente inspirado por quien le elige que es el gobierno está dando unas instrucciones de cómo se debe aplicar el principio de la retroactividad de la norma favorable al reo y que va a ser obligado que los fiscales promuevan esto los jueces en tanto que sean independientes personalmente porque esto es lo de siempre yo por muy crítico que sea con la administración de justicia o con la facultad jurisdiccional sí que hay que decir en honor a esos jueces de primera instancia de instrucción que están en los órganos en la parte más pequeña de la escala judicial ahí hay atisbos de independencia el problema es cuando un juez sabe que si quiere medrar en el escalafón judicial tiene que obedecer las órdenes del poder político y eso ocurre a partir de audiencia provincial hacia arriba audiencia provincial tribunales superiores de justicia tribunal supremo audiencia nacional eso es absolutamente podrido en este sentido si un juez quiere progresar en el escalafón ya sabe qué sentencias tiene que dictar es lo que yo llamo el girasoleo ni siquiera tiene nadie que ordenarle nada antes de que se lo ordenen sabe cómo tiene que dictar una sentencia si quiere correr en el escalafón pero como digo hay jueces por ahí abajo y sobre todo si su edad de jubilación está muy cercana como pasó con el juez Castro famoso o como la jueza Alaya por ejemplo que ahí abajo sí ahí abajo sí pero en cuanto subes y si estos hacen algo descuida que ya habrá alguien arriba que venga a arreglar ese desaguisado esto además tristemente después de ya lo apuntaba ahí porque se rumoreaba pero esto va a ocurrir ya y vuelvo al ejemplo de lo que decía al principio cuestiones que se pasan como técnicas y no son técnicas explicado esto así imagínense ustedes la propuesta en que qué curioso por cierto que están los dos partidos mayoritarios de acuerdo en esto tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en suprimir a los jueces de instrucción esos atismos que existen de independencia judicial y poner a fiscales a instruir las causas penales pero como van a instruir imagínense usted que en vez de estar el juez Castro caso nos estuviera un fiscal puesto por el gobierno o sea dependiendo un fiscal general del estado elegido por el gobierno designado por el gobierno instruyendo esa causa ¿habría llegado hasta donde ha llegado? eso es imposible es un cinturón de seguridad más yo no tendría ningún problema en que los jueces de los fiscales instruyeran las causas penales si fueran realmente independientes de los fiscales no existiera la figura general del fiscal general del estado y la fiscalía fuera una institución dentro de la organización judicial simplemente como en teoría se estipula que tiene que ser que sea un puesto de destino en una oposición en la que por número tú escoges las plazas que hay y hay tantas de fiscales y tantas de juez escoja la fiscalía o la judicatura en ese caso no tendría ningún problema en el caso actual sí naturalmente porque es por esa relación de dependencia que hace absolutamente imposible que la instrucción penal se desarrolle con las mínimas garantías para investigar a los poderosos para investigar a la clase política siguiente capítulo ya voy terminando es lo dedico a la inexistencia de la policía judicial que supone una auténtica inmunidad policial para el gobernante una ineficacia investigadora y una instrumentalización política de la policía la policía judicial actual no es que no existe lo que se llama policía judicial son unidades de la policía del ministerio del interior que se adscriben funcionalmente a determinados órganos judiciales para que la juez los utilice como instrumento para la investigación penal pero dependen orgánica y económicamente del ministerio del interior díganme ustedes si dependen orgánica y económicamente del ministerio del interior como van a investigar los delitos de la clase política el juez por mucho interés investigador que tenga no tiene ese instrumento necesario para ello ejemplos que hemos tenido por ejemplo de esto a mi se me ocurren dos así a bote pronto el caso Faisán por ejemplo en el que la investigación de una trama terrorista no pudo ser o fue desactivada por la propia policía judicial cuando un juez que por cierto ahora es ministro decidió apresar directamente a unos terroristas en este sitio en el bar Faisán y naturalmente pues por las razones de conveniencias políticas de aquel momento negociaciones que había fue actual el chivatazo fue automático por los propios miembros de esa policía de esa policía judicial que no está como digo esto para eso es imprescindible que exista una policía judicial solo dependiente de jueces y magistrados lo que Antonio García Trevijano denominaba del Consejo de Justicia que sustituiría al Consejo General del Poder Judicial el Consejo de Justicia es ese órgano de gobierno de la justicia no solo de los jueces que terminaría como digo destinos economía presupuesto y debería de la justicia y debería ser elegido al modo presidencial no solo por jueces y magistrados sino por todo el orbe jurídico es decir abogados procuradores fiscales jueces notarios registradores profesores de derecho de la universidad policías judiciales médicos forenses secretarios judiciales ahora llamados letrados de administración de justicia tristemente conocidos por su huelga que todos estamos padeciendo los profesionales de justicia en este momento y naturalmente también los propios personal funcionario de la administración de justicia además de tener esa ventaja que acabo de decir ese consejo de justicia tendría otra ventaja adicional porque eso de que los jueces se ligan a los jueces no es sino un elitismo o dar protagonismo a una clase o a una profesión de esta otra manera eso quedaría absolutamente neutralizado imagínense ustedes que todos estos operadores jurídicos tendrían la igualdad de voto solo hay que entrar en un juzgado para ver que en un juzgado hay un juez un secretario y muchos funcionarios todos tendrían el mismo voto para elegir a ese presidente del consejo de justicia elegido por todo el orbe jurídico eso me lleva al último capítulo que es lo dedico al ministerio de justicia es el capítulo sexto y lo llamo ministerio de injusticia como digo es imposible que exista independencia judicial mientras su organización destinos y presupuestos dependan del poder ejecutivo que es lo que ocurre ahora la manera de garantizar esa independencia económica organizativa y funcional es a través de este sistema que acabo de decir un consejo de justicia que sustituya al consejo general del poder judicial y en el que radiquen todas estas competencias la mera existencia de un consejo de justicia de perdón de un ministerio de justicia es incompatible con la independencia judicial de la misma manera o por analogía que la existencia de un defensor del pueblo donde ustedes vean que hay un defensor del pueblo ahí no hay democracia porque un defensor del pueblo no se necesita si hay verdaderos representables del pueblo elegidos verdaderos legisladores a los que se les pueda elegir y bueno esto es un poco la presentación del libro yo como digo hay un epílogo que quizás por referirlo brevemente establezco lo que creo que son las bases para esa independencia judicial esa necesaria independencia judicial creo que son siete la primera de ellas y en resumen sería la supresión del tribunal constitucional para que todas sus funciones puedan ser asumidas por los juzgados ordinarios y devolver a la justicia ordinaria la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de la norma y que por vía ordinaria de recursos se decante en una sala especial de lo constitucional del tribunal supremo la sustitución del consejo general en segundo lugar la sustitución del consejo general del poder judicial por este consejo de justicia en los términos y manera que acabo de indicar la independencia económica de ese consejo de justicia de tal manera que puedan ellos elaborar su propio presupuesto y que sea sometido a enmienda de una comisión mixta formada por el legislativo y el ejecutivo de tal manera que en contra sea aceptable se devuelva para su reelaboración y aprobación otra cosa muy importante que los colegios profesionales también vuelvan a la sociedad civil que sean los colegios de abogados y procuradores entidades de libre asociación para la defensa de los intereses profesionales el control de ontológico de acceso a las profesiones libres del derecho como son la de abogado y procurador los honorarios la justicia gratuita y el turno de oficio que es un filón de dinero absolutamente impresionante se encuentran actualmente entregados a los colegios profesionales que por su propia definición son administración es lo que se denomina administración corporativa como las cámaras de comercio exactamente lo mismo esos son los que son los colegios de abogados y procuradores todas estas cuestiones de el acceso a la justicia gratuita al acceso a la profesión de abogado y procurador a las profesiones libres la reglamentación del turno de oficio de oficio eso tiene que estar encomendado a la propia jurisdicción a los tribunales superiores de justicia de cada provincia en salas de gobierno que se constituyan libremente para manejar ese dinero y así de esa manera el abogado y el procurador ser auténticamente libres en el ejercicio de sus funciones en quinto lugar la desaparición como hemos dicho antes del fiscal general del estado tiene que desaparecer y la fiscalía y la judicatura unificarse de verdad como sólo una carrera a la que se acceda exclusivamente por oposición desapareciendo terceros y cuartos turnos naturalmente siendo una u otra función sin prepuestos de destino por el propio número que se haya sacado en esa oposición en sexto lugar la desaparición del ministerio de justicia y de las consejerías autonómicas del ramo sus funciones tienen que ir a parar al consejo de justicia y por último lugar la creación de una auténtica policía judicial que no dependa del ministerio del interior sino del consejo de justicia y al servicio exclusivo de jueces y magistrados para la investigación criminal en la fase de instrucción y bueno por mi parte yo lo único que espero es que con esto les haya picado un poquillo la curiosidad del libro y que bueno creo que quizás a partir de ahora lo más interesante sea pues abrir un debate preguntas ruegos criticar todo lo que consideren criticable y nada más por mi parte bien pues establecemos un turno de palabras para que se planteen cuasas dudas cuasas críticas cuasas preguntas que puedan tener ustedes si quisiera hacer una pregunta le importa coger el micro porque tiene un cable bastante largo y desde desde ahí pues ha dicho que hay dos estados el estado policial y el estado de derecho que tipo de estado de derecho es el estado de derecho que ni siquiera ni siquiera cumple su propia legislación es decir pues por ejemplo en el parlamento hay un tío que levanta el dedo y dice lo que hay que votar si hace uno es sí si hace dos no si hace esa abstención y eso está prohibido por la constitución entonces eso es un estado de derecho o sea no cumple su propia legislación o aquí en el estado de alarma nos han metido a todos en casa con un de manera inconstitucional luego al tiempo ha salido que es hora inconstitucional y no ha habido no ha habido consecuencias bueno pues esta es básicamente la pregunta bueno pues si hay su punto de razón hay hay porque se puede afirmar sin temor a equivocarse que todas las leyes aprobadas en el congreso de los en las cámaras congreso sanado en las cortes que son las dos cámaras desde el año 1978 hasta el día de hoy son inconstitucionales porque todas se han aprobado con el mandato imperativo de los partidos eso está prohibido por la constitución española entonces esas normas en realidad son nulas de pleno derecho ahora bien que es lo que ocurre yo es un mal estado de derecho pero yo creo que sí que se le puede llamar estado de derecho porque es una paradoja es parte del propio ordenamiento jurídico la facultad de no obedecer sus propias normas se puede decir así es decir la propia facultad de de tener un tribunal constitucionario como el que hay y de modelar al antojo la interpretación de la ley o no interpretar sino hacer la constitución que es lo que hacen realmente hace la constitución desarrolla la constitución esto es una aberración jurídica es un estado de derecho que tiene una como si dijéramos una cláusula dentro de en esas normas de ordenamiento es como si hubiera una que no está escrita que digo y además puedo hacer lo que me dé la gana sería eso al respecto yo recuerdo haber oído a Trevijano y bueno también lo dice en en la alternativa democrática que ya entonces en el año 94 96 expone en el libro que la constitución ya se se extraña de que de que dure tanto y antes antes todavía antes no 94 y ya se extraña de que la constitución dure tanto porque dice que está hecha dura porque no se cumple que si se cumpliera la constitución pues petaría exacto alguna palabra más cuidado querían preguntar muchas gracias por la siguiente exposición porque hay tanto problema en el consejo del poder policial porque hay tanta disputa entre los propios partidos porque la dimensión del presidente porque esa inacción que da desde afuera una impresión como la irresponsabilidad pues seguramente hay muchas razones pero la principal es porque porque no se puede pedir dignidad cuando se sabe que uno está ahí para cumplir un papel de obediencia para el que ha sido encargado ¿no? entonces ¿con qué narices te vas a levantar o defender la dignidad de la propia de la propia justicia cuando has aceptado un cargo de los que te han elegido para que hagas una labor determinada? es decir ellos mismos por ejemplo con la última crisis que ha ocurrido del consejo general del poder judicial no estaban reclamando curiosamente no nos muevan de nuestro de nuestro sitio y déjenos ser independientes ellos lo que estaban clamando es renuévennos renuévennos que ya hemos hecho nuestro papel ahora tienen que venir otros a relevarnos a nosotros para seguir con el mismo rol del dominio de la justicia con esto es decir nosotros ya hemos hecho nuestro papel al estado de partidos no nos pidan más cuando si hubiera una verdadera dignidad de la justicia lo que un juez tiene que ser es inamovible inamovible por ejemplo en el en esto no es posible en España porque nosotros en España tenemos un sistema de derecho codificado a la romana romanístico a la francesa la codificación y entonces los jueces aquí son técnicos no son interpretadores de la justicia son si hacen la hermenéutica pero no son creadores del derecho son intérpretes del derecho artículo 1 del código civil las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley la costumbre y los principios generales del derecho no la jurisprudencia jurisprudencia es hermenéutica en Estados Unidos no es así por ejemplo en los países anglosajones la jurisprudencia es fuente del derecho el derecho consuetudinario tiene mucho peso y las normas se crean hay normas no codificadas el caso de Smith contra Smith lo habrán visto en las películas citando el artículo tanto del código penal sino en el caso de tal contra cual bien por eso en Estados Unidos eligen los jueces el mismo cuerpo electoral que eligen a los a los políticos porque es de creación jurisprudencial consuetudinaria y por eso los jueces son inamovibles los miembros del tribunal supremo no se mueven se muere el miembro del tribunal supremo elegido se muere miembro del tribunal supremo aquí lo que están los miembros del tribunal constitucional es deseando que los renueven o sea es que es realmente sorprendente porque vamos en el sentido inverso lo que quieren es que ser parte de ese engranaje del control de la clase política de la judicia entonces claro donde están los problemas uno dimite digo yo no puedo más porque no se llegan a acuerdos no hay consenso cuando el consenso se rompe se bloquea pero es que yo pienso que eso sería lo deseable que pasara siempre o sea que no se pusieran de acuerdo y que no se renovarán los miembros del consejo general del poder judicial eso sería lo ideal porque eso sería la garantía de su independencia y lo mismo mientras dure el tribunal constitucional de la misma manera es la independencia del juez una de las garantías fundamentales es la inamovilidad del mismo en su cargo el hecho de que ocurra eso que me dice usted y estos problemas lo que está poniendo a las claras es que en España no existe esa independencia judicial allí y luego allí allí era bueno me da igual la salvada de Estados Unidos que hemos conocido como el tribunal supremo el presidente cambiará a un miembro ha cambiado a toda la jurisprudencia sobre el tema del aborto que lleva en el 74 una de las cosas que en Estados Unidos es muy importante es el balance entre liberales y conservadores dentro del tribunal y eso dictamina toda su línea de jurisprudencia yo creo que en cierta medida también hemos visto algo parecido en España en España las leyes y los resultados de las votaciones en el Consejo General del Poder Judicial incluso en el Tribunal Supremo han estado muy mediatizadas por la ideología del juez no tanto el tema de su digamos de su valía y hemos visto casos descarados como el juez ya leyes a salir con una persecución personal saliéndose por sus tweets que es una persona muy cercana a la serma derecha entonces claro eso es uno de los problemas centrales que 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 hacen que que la que la la acudida justicia en determinados temas a ver el 8% de los casos no tienen trascendencia política quiere decir un chorizo en tal no tiene trascendencia política y hay terrenos y casos y causas que sí la tienen el problema es cómo esas causas se pueden se pueden asignar de una manera que se garantice que la ideología personal de los jueces y su organización política que lo votan no va a pesar de eso es la de mis preocupaciones yo tengo una hija que ahora ya ha ido dos veces a la audiencia nacional por nada del terrorismo sino por terrorismo de laza y cuando tienes una el abogado te dice no te ha tocado este juez te va a asombrar o sea lo sabe antes porque es la actitud política de ese juez que claro no es que la que hace que te asuelvan no es una problema y sin más lo que pasó aquí con las torturas es muy interesante esto que ha planteado en primer lugar lo que creo que hay que tener una posición de partida para decir que es absolutamente incomparable el sistema norteamericano con el sistema español fundamentalmente por el sistema de fuentes del derecho que he dicho antes por ejemplo eso se traduce en muchas cosas en el modo de elegir los miembros del tribunal supremo por ejemplo allí su independencia se garantiza por la inamovilidad aquí porque es un sistema de derecho consuetudinario muy fuerte muy arraigado aquí es un derecho codificado entonces por ejemplo allí tienen el jurado el jurado es una institución fundamental para un derecho consuetudinario porque como es de creación como digo en el día a día de la organización judicial y en el dictado de las sentencias es muy normal que funcione el jurado aquí es absolutamente es un trasplante una moda que viene de las películas americanas básicamente yo siempre digo que el jurado en España por ejemplo es como meter una trucha en el mar ¿sabes? o sea hay que decir es una cosa que está muy bien pero ¿dónde está? aquí no pues esto lo que usted acaba de decir con la elección del miembro de tribunal supremo yo creo que es muy interesante concretamente en el caso del aborto de hecho yo creo que incluso en alguna resolución al respecto venía a decir el tribunal supremo que no se pusiera en sus manos la la decisión la normativización del asunto que ellos están para devolver al asunto a quien tiene que legislar sobre ello que es la verdadera clase política y desde luego que los los jueces que tengan ideología eso es es irremediable el problema no es tanto la ideología que tengan o que si es de derecha o de izquierda sino que se deban a partidos políticos que legislan es que ese es el problema porque efectivamente en Estados Unidos un juez puede ser progresista conservador liberal o lo que sea pero lo que no se puede decir es que le haya puesto ahí el partido demócrata o el partido republicano le habrá puesto un presidente porque además ahí los partidos políticos no son partidos del Estado son de la sociedad civil es totalmente diferente y luego por otro lado también creo que es muy importante distinguir entre dos cosas que era lo que decía al analizar el 117 y siguiente de la constitución una cosa son los jueces y las decisiones que dictan y otra cosa es la administración de justicia o el poder judicial como tal eso son cosas muy diferentes un juez cuando dicta yo efectivamente un juez conservador un juez liberal como dicen en Estados Unidos en la soledad de su despacho o decidiendo con sus otros compañeros de sala podrá poner una sentencia y es ineludible que interprete la norma a la luz de su experiencia ideológica o de su contenido ideológico eso es irremediable pero lo que debe ser evitado en todo caso es que obedezca al mandato de la clase política para que determine el sentido de su fallo o sea que una cosa es ideología del juez de puertas adentro y otra cosa es influencia del juez que es de fuera hacia el juez y esa segunda es la que es verdaderamente peligrosa la primera es inevitable porque los jueces son personas pero la segunda es la realmente peligrosa es la influencia del juez para que se pronuncie en un sentido determinado al margen de su propia voluntad es decir que sea torcida su voluntad a la hora de dictar una sentencia por los poderes políticos eso es lo que es verdaderamente peligroso buenas tardes antes de nada dos breves comentarios sobre dos de los epígrafes el primero era sobre la fiscalía lo que quieren hacer ahora institucionalizar la privatización incluso catedráticos de la UNED en sus libros les parece lamentable hasta ese punto llegan que ya están los catedráticos que son bastante bastante complacientes en origen hasta eso se lamentizan luego la policía judicial la inexistencia se vio también en Francia de la pandemia cuando entraron como hay policía judicial le entraron al ministro de sanidad al otro al otro y los otros a la persona de fomentar la pregunta era yo he leído libros por ejemplo de teoría constitucional de Luis Prieto Sanchís que me lo recomendaba y de Artúa que era mi profesor de San Sebastián que es bastante conocido en todos los libros en mi libro de filosofía el derecho también me pasa ahora hablan siempre sale algún autor que dice que igual no hay separación de poderes hay una España alguien además de que diga explícitamente que no hay separación de poderes porque ellos en el único sitio donde lo podían me gustaría saber eso y había otra pregunta pero a don Antonio me le gustaban dos preguntas así que así ya bueno bueno pues yo no sé si usted estará estudiando derecho constitucional ahora en tal caso yo lo que le recomiendo es que copie haga chuletas y no se crea lo que pone ahí bueno pues olvídelo olvídelo porque lo que le está enseñando es directamente mentira yo no sé si habrá yo conocí a un profesor que se llamaba Ramón Peralta en tiempo pero no sé que será de él que también iba por ahí los tiros pero no no de la manera que desde luego y con la contundencia que García Trevijano lo defendía de hecho es que es una cosa llamativa porque las cátedras de derecho constitucional no se enseña actualmente derecho constitucional yo creo se enseña una cosa que se llama constitucionalismo que es una especie de doctrina política por lo que se defienden una serie de principios y valores socialdemócratas que no tienen nada que ver con lo que sea la la constitución que la constitución al fin y al cabo que es una constitución a ver que constituye una constitución la constitución no constituye la nación no desde luego por eso me hace mucha gracia cuando cuando se aborda el tema del separatismo por ejemplo que se habla de los constitucionalistas pues no estás en contra de la separación pero es que o sea que no tiene nada que ver la constitución o sea antes de la constitución del 78 España existía España existía con los reyes católicos existía con la segunda república existió con Franco la constitución no constituye la nación el estado como va a constituir el estado el estado ha existido y existirá con con oligarquía de partidos con dictadura con con parlamentarismo con lo que queramos entonces que constituye una constitución una constitución lo que constituye es elemental es separar la potencia del poder político en poderes originalmente de tal manera que por un lado tengamos el poder legislativo y por el otro lado tengamos el poder ejecutivo el poder de la nación y el poder del estado y dentro de las facultades del estado una facultad jurisdiccional independiente también de esos dos poderes eso es lo que constituye una constitución entonces yo he tenido debates con catedráticos de constitucional y me han dicho cosas muy llamativas uno cuando les he dicho que Gran Bretaña es un sistema representativo pero no es una democracia y que en España no había democracia y en los en los dos casos me dicen pero como puedes decir eso eso es una barbaridad y claro que Inglaterra es una democracia y España es una democracia digo lo que yo no entiendo y siempre les contesto lo mismo y no me han sabido dar respuesta hasta el día de hoy es si tú convienes conmigo señor catedrático de constitucional que para la existencia de constitución es imprescindible que haya separación de poderes en España me está reconociendo que de unas elecciones sale el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial y en Inglaterra de las elecciones a representantes que lo son de verdad no como aquí salga el poder ejecutivo como me puedes decir que existe constitución que son las dos democracias y que en España existe constitución eso no puede ser a esa respuesta a esa pregunta mía no han sabido dar respuesta nunca porque es que en realidad no no existe la única solución o respuesta posible es que en el Reino Unido lo que existe es un sistema parlamentario no una democracia sino un sistema parlamentario porque allí sí que el parlamento es representativo de los gobernados y en España ni es en España tanto da no no lo que hay el nombre técnico de lo que hay en España ahora se llama partidocracia u oligarquía de partidos coronada monarquía de partidos ese es el nombre técnico de lo que existe a tal punto que las elecciones esas elecciones ese parlamento del que sale el presidente del gobierno sobran tanto daría igual que se hicieran unas listas de partidos a las que se votara y que luego se confeccionara el parlamento y de ahí saliera un presidente que se hicieran las votaciones y después se reunieran los cuatro jefes de los partidos y rellenaran las listas después el resultado sería exactamente el mismo creo que no sé si ha respondido a su pregunta bueno buenas tardes bueno vaya por delante yo soy una persona absolutamente que le da mi derecho y me apuesto a seguir las explicaciones y tengo una duda muy concreta y es que yo no tengo clara la diferencia entre el Estado y la Nación si lo habéis escuchado gracias muy bien si eso es además en realidad no tiene usted por qué preocuparse porque es que eso no lo saben ni los políticos que tenemos ahora entonces tampoco es tan grave la diferencia entre el Estado y la Nación es que la Nación es la comunidad histórica en la que que ostenta el poder legislativo y es la Nación y el Estado es la personalidad jurídica de la Nación es decir para que la Nación actúe relaciones exteriores administración pública necesita una maquinaria permanente esa maquinaria permanente es el Estado parte del Estado es el gobierno que ese sí que cambia pero el Estado permanece es lo que permanece Estado por su propia terminología es lo que permanece y es la personalidad jurídica de la Nación la Nación es la que legisla es la comunidad histórica lo que los seguidores de Gustavo Bueno que no es un término que no me gusta nada llaman comunidad política porque la política no es esto esto es es antes la Nación es antes de la política incluso es algo histórico y político pero son cosas totalmente diferentes de la misma manera a ver por poner un ejemplo bastante más prosaico en una sociedad de capital en el derecho mercantil la Nación sería la Junta de Accionistas porque lo digáramos así eso sería la Nación los accionistas los que son los dueños de la empresa eso sería la Nación y el Estado sería el Consejo de Administración no solo el Gobierno del Consejo de Administración es una analogía un poco no es exacta ni a lo mejor no es muy buena pero yo creo que eso explica bastante en definitiva eso es muy importante porque luego tiene su trascendencia su trascendencia por ejemplo cuando se dice que el Estado tiene que ser democrático el Estado no puede ser democrático nunca pues el Estado no es democrático nunca lo que es lo que es una lo que es una democracia es el sistema de equilibrio entre los poderes del Estado el poder del Estado y el poder de la Nación eso sí puede ser haber democracia o no haber una democracia pero el Estado jamás puede ser democrático es como decir que una familia sea democrática o que el ejército sea democrático eso es absolutamente imposible y otra cosa más la diferencia entre representante y representación el presidente del Gobierno el jefe del Estado no puede representarnos lo que será será representativo en todo caso como la bandera por ejemplo pero su función no es de representar es de ejecutar las leyes la la función los que son representantes de verdad son los diputados de cada distrito electoral los que se deben a sus electores para que lleven esas propuestas legislativas que se necesita para coordinar las necesidades legislativas de tal de tal manera que además incluso por eso las cualidades de uno y otro tienen que ser muy diferentes mientras la cualidad de quien realice funciones ejecutivas representativas como el presidente tiene que ser una persona sobre todo la sagacidad y la inteligencia ver crecer la hierba que se decía poco menos que ver adelantarse a la situación un representante la función principal tiene que ser la lealtad la lealtad a sus electores es decir un mandatario un auténtico mandato un mandato igual que en el derecho las instituciones políticas la mayoría son transposiciones de instituciones jurídicas el representante sería el equivalente cuando tenemos un juicio nosotros tenemos nuestro procurador la misma relación de mandato que existe entre el justiciable y su procurador de los tribunales es la que tiene que existir entre el gobernado y su diputado de distrito y digo la misma por una característica fundamental que tampoco existe ahora que es la revocabilidad de ese mandato que a día de ahora tampoco tampoco existe entonces quiero decir que esas preguntas son muy inteligentes y muy interesantes por eso porque bueno aquí se habla de o sea la mayor aberración pero es que me parece bonita porque es una confesión cuando se hace los reproches que se hacen entre los partidos es que nosotros somos un partido de estado pues sí efectivamente sois un partido de estado un partido encastrado en el estado que sois un órgano administrativo del estado que cobráis del estado y que sois tentáculos que nacen del estado hacia los gobernados para su integración en el estado no son partidos de la sociedad civil eso es lo malo que sois partidos del estado que no sois partidos de la sociedad civil esa es la diferencia fundamental ahí había una pregunta ahí había una pregunta ah sí ah pues ya tenías yo estoy de acuerdo con la denominación que ha alcanzado el sistema de partidos el problema es ¿por qué? porque los partidos son una buena idea que es la idea de que una sociedad en su conjunto define cuáles son el rumbo que debe tomar un país y una sociedad que un modelo social debe haber y digamos las grandes cuestiones de las líneas más a largo plazo más más sustanciales y más de fondo se ponen en el primer plan ¿no? el peligro real de la política es que se desarrolle una dinámica clientelista que cada uno define que defiende los intereses particulares de los que le votan ¿no? en vez de defender un proyecto un proyecto de sociedad civil entonces yo creo que eso es lo importante ¿no? el problema es por qué cómo evitarse ¿no? acaba de haber elecciones primarias en Italia en el partido democrático que antes se llamaba partido comunista dejó mucho antes de ser comunista que cuando se cambió el nombre ya llevaba muchos años que no era el partido democrático ha hecho elecciones y las ha hecho en dos fases la primera fase es la votación del líder del partido se ha hecho entre los miembros y salió uno pero luego hay una segunda fase que es que todos aquellos que se consideran ideológicamente próximos al partido democrático pueden votar que es lo que también ha hecho el líder elegido por los grupos del partido no ha salido ha salido otro diferente entonces ese sistema de primaria garantizado con participación puede evitar la creación de una estructura de intereses clientelares dentro del propio partido lo que pasa el partido lo que hace yo estuve en Podemos inicialmente estuve en Podemos a mí me excursaron aquí a gente de Navarra excursaron a cinco parlamentarios porque no nos sometíamos a la gente que controlaba que controlaba el partido y en medio de control que hicieron yo creo que un día si tuviera haría un artículo de cómo se gestó la generación de Podemos cómo fue un poco a poco ocupando todas las estructuras representativas entre los círculos para poder gobernar pero es su interés entonces yo creo que el problema es que una sociedad tiene que regular los partidos en el sentido de que hay que seguir la transparencia dentro de la democracia y sobre todo en que eso no ha pasado muy importante nadie debe vivir de la política o sea todo el mundo debe los técnicos sí pero uno que es representativo no debe instalarse en una protección de político la protección de político es de por sí corrosiva entonces lo que hay que hacer es que a las dos de la dictadura uno se tenga aquí en su casa a trabajar de lo que estaba y eso evitaría que se consolidaran esas 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 las ciencias y controla con los sindicatos no el que estuvo en un sindicato la última vez que el sitio de un GT puso un tornillo tenía 14 años es una cosa penencial yo creo que combatir todos de participación los sindicatos son evitando su captura con una con una burocracia me parece su exención yo en primer lugar lo que le iba a decir es que el menor se lo he oído usted ha sido víctima inexorable de la ley de hierro de las oligarquías de los partidos que definió ya Robert Mitchell hace mucho tiempo aparte de eso hay que partir de una cuestión los partidos no es que sean buenos ni malos lo que son son inevitables porque son una consecuencia del derecho a la asociación por razones ideológicas en este caso es decir yo soy firmemente contrario a la ilegalización de partidos por sus fines o por o por su ideología a tal punto que lo otra cosa es que que delinca delinque pues ya está a la cárcel y punto pero por su declaración de principios ideológicos que un partido sea ilegalizado ya sea separatista nazi o comunista estoy absolutamente en contra es una consecuencia del principio de asociación ninguno debe ser prohibido ¿cuál es la clave y cuál creo que es por centrar el tiro en lo que usted me pregunta el problema es que los partidos ahora son estatales no son partidos de la sociedad civil ese es el problema de verdad los partidos actualmente los estados de partidos como ocurre en España no nacen en la sociedad civil para alcanzar el poder sino son verdaderos tentáculos estatales que son pagados por el estado y los sindicatos tres cuartos de lo mismo son pagados por el estado entonces se utilizan como órganos de integración la diferencia fundamental por ejemplo entre los partidos en los estados unidos y ahora y los europeos es que los partidos políticos allí son en realidad plataformas trampolines para que un determinado candidato llegue al poder si usted se fija el partido demócrata y el partido republicano no se les oye hablar nadie sabe quién es el jefe del partido usted sabe quién es el jefe del partido demócrata y quién es el jefe del partido republicano a día de hoy yo creo que muy poca gente lo sabe desaparecen del mapa son como el guadiana y vuelven a aparecer cuando hay un periodo electoral porque son finalidades para servir de trampolín a un determinado candidato sin embargo en España el partido político es el que tiene el control de la política y de los puestos es al revés es el mecanismo totalmente contrario porque los partidos políticos son órganos de integración de las masas en el Estado ese es el problema los sindicatos que han nombrado usted exactamente lo mismo fíjese usted la diferencia y también lo digo sin ningún rubor entre lo que había con Franco y lo que hay ahora es cero en la relación de poder entre gobernantes y gobernados si es cierto que hay libertades políticas no, no personales otorgadas concedidas no libertades son derechos que es diferente no hay libertades son otorgadas fruto de esos derechos concedidos pero la relación de poder no cambia la diferencia con Franco es que antes había solo un partido en el Estado y ahora hay varios partidos en el Estado que con Franco había un sindicato en el Estado la falange y ahora hay varios sindicatos en el Estado pero tienen en común lo mismo que todos esos son estatales pertenecen al Estado subvencionados por el Estado pagados por el Estado controlados por el Estado y mientras eso sea así es absolutamente imposible por eso en lo único que discrepo lo de la limitación de los mandatos efectivamente sí que es eso es una cuestión pero que no es tanto orgánica del partido como si no puede ser incluso constitucional pero lo único que yo discrepo con usted es con el tema de la democracia interna de los partidos a mí me importa un pimiento la democracia interna de los partidos la democracia no es una cuestión que se mira de puertas adentro sino que se mira de puertas afuera es el candidato la persona el representante porque si al fin y al cabo sale un señor por el consenso de los partidos dentro de un partido o por unas primarias por muchas primarias que haga salga un señor porque los miembros del partido lo han elegido y luego este mismo señor me va a hacer una lista con sus amigos que seguramente que sean los que le han votado en esas mismas primarias a mí ciudadano que no soy de ese partido y estoy fuera que me importa si es que me da exactamente lo mismo si es que son unos señores que me trago y que me meriendo porque los han puesto dentro de un club que son el partido político y tiene una trascendencia política pública hacia los demás eso me da exactamente igual la única manera de controlar realmente y elegir personas por los gobernados es la elección por distrito electoral uninominal a doble vuelta esa es la garantía que hay independientemente de que se pertenezca a un partido o no se pertenezca a un partido distritos electorales pequeños 100.000 habitantes a doble vuelta se presenta a quien quiera la primera vuelta salen dos me da igual pueden ser dos del mismo partido de partidos distintos uno de un partido y otro no pertenecerá a ninguno o dos no pertenecerá a ninguno y en la segunda vuelta de esos dos primeros que han quedado en la primera vuelta resultar elegido de esa manera sí que han sido elegidos por la mayoría de ese distrito y por supuesto en el parlamento representan a ese distrito a nadie más a ese distrito decíamos antes en la comida hablando con Imanol que todo esto que tenemos ahora se remonta a tiempos ya incluso en la revolución francesa el abate Sieyes a lo mejor por eso de ser cura también pasaba se le ocurrió la brillante idea de que claro allí triunfó Rousseau Montesquieu desapareció cuando un diputado era elegido por su distrito esa fue la invención ojo al dato al mecanismo en el mismo momento que resulta elegido a la asamblea nacional por arte de Birli Birloque por eso que era cura porque es como la sustanciación de la hostia en el cuerpo de Cristo por por algo que no nos explica Sieyes ese señor pasa de ser representante del partido de su distrito para ser representante de toda la nación ahí es donde empieza a partir de ahí el salto el salto pues es a lo que llegamos ahora al estado de partidos hasta que hemos llegado ahora allí triunfó Rousseau Montesquieu era un señor anticuado ya para entonces y ahora es un señor pues no anticuado sino difunto entonces lo que le digo yo las de democracia interna las primarias esas son cosas internas de los partidos a mí no me importa mientras los partidos sean estatales da igual que haya primarias como da igual que haya listas abiertas ¿qué más me da? y para formar parte de esa lista te tiene que haber puesto el jefe de partido y para entonces tú estás escogiendo un menú que te han que te han metido ahí o sea tú no puedes escoger a tu representante eso la única manera para solucionar esto lo que usted me está diciendo no es es olvidarse del padre de los partidos sacar a los partidos del estado ponernos en la sociedad civil de donde nunca debieron salir y que luego la asamblea nacional la asamblea legislativa se conforme a través de elecciones uninominales por distritos pequeños en España unos 100.000 habitantes calculo yo y a doble vuelta presentándose ya digo candidatos de partido o no partido da igual y bueno que si quieren tener ellos primarias pues muy bien pero lo que quiero decir la responsabilidad y la representación solo se garantizan de esa manera no porque hay unas primarias dentro de un partido podemos hacer inicialmente a partir de más o menos podemos hacer elecciones totales tú te presentabas yo te presentaba a un político y te presentabas y que podía presentar todo el mundo y toda la gente que quisiera votar se podía escribir sí bien pero eso es no ha sido privada pero el problema central es que la democracia representativa es lo que es el procedimiento para lograrla es hacer procedimiento que garantice que una sociedad se siente representada exacto el problema es no se siente representada que sea representada a ver el problema es que yo siente que mi gobierno me representa no el gobierno no le va a representar a usted le representará la mayoría de la sociedad se sienta identificada con que ese es su gobierno no porque ella lo ha elegido sería representativo eso es clarísimo en mi francia es el país donde la gente considera que menos le representan para menos porque el 23% de la gente que cuenta al Frente Nacional no puede llegar a la Asamblea Nacional por el bloqueo que yo no estoy deteniendo nada pero eso pasa en Inglaterra el Partido Verde que tiene una importante influencia porque se ve las elecciones del Parlamento Europeo que son proporcionales no entra nunca en el Parlamento porque no va a el mundo es claro entonces es una sociedad que la gente que se asistió no siente que el Parlamento sea suyo porque no siente que ella haya elegido a su representante porque no ha podido elegir a lo que refiere que es un método de dos que son generalmente mire le voy a responder a eso lo he entendido perfectamente lo que quiere decir el problema es que lo colectivo no puede representar a lo particular es lo particular lo que puede representar a lo colectivo entonces la cuestión de la representación no es una cuestión de sentir es una cuestión de ser de tal manera que es lo que quiero decir de la misma manera que le decía antes un procurador de los tribunales un abogado le puede representar a los tribunales o no no es cuestión de que usted sienta que está siendo representado no, no la cuestión es elegirlo usted y quitarle usted de en medio cuando usted no responda a sus expectativas pero ni más ni menos pero es que yo creo que lo que pasa y es normal porque tenemos muchos años de partidocracia en España pero seguimos pensando en partidocrático es decir estamos pensando en partidos estatales y estamos pensando que un partido nos puede representar a nosotros o sentirme representado eso es integrarse pero yo no quiero la integración yo quiero la representación y la representación es ni más ni menos que obedecer un mandato obedecer un mandato y o existe representación o no existe la representación pero no es una cuestión de que se sienta o no se sienta no tiene nada que ver con eso esto respecto a lo que digo del poder legislativo en cuanto al poder el poder ejecutivo es que el poder ejecutivo lo que es no es represent no representa es representativo de toda de de toda la nación y es el jefe del estado eso es lo que es ser representativo en definitiva ya digo luego lo que le he dicho antes lo colectivo es que no puede representar a un individual un colectivo que es un partido político es un ente una persona jurídica no puede representar a un particular es que son los particulares los que representan a las personas jurídicas vuelvo al tema de la sociedad de capital es exactamente lo mismo en una en una sociedad la sociedad no puede representar al accionista en la junta de accionistas es una imposibilidad ontológica la representación en sí mismo es una delegación para la obediencia de un mandato determinado y eso lo otro son simpatías pero fíjese usted hasta qué punto es así por ejemplo en Estados Unidos que sí que los partidos son de la que a ver que quiero decir parece que estoy haciendo una loa a los Estados Unidos y tal no tiene muchos defectos el sistema norteamericano pero lo pongo de ejemplo porque es lo más conocido y por ahí por ejemplo allí es muy común que voten representantes demócratas en el mismo parlamento en contra de leyes promovidas por representantes demócratas o que republicanos voten a favor de demócratas que haya esas variedades y esas combinaciones y eso ¿por qué es? porque hay representación porque no hay partidos políticos estatales porque no manda el partido político porque uno no vota un partido político sino que vota un representante dígale usted que a un representante de Alabama ya sea republicano o demócrata que vote a favor de una ley antitabajo que ha votado o que ha propuesto un compañero de partido en Washington ¿qué va a hacer el diputado demócrata o republicano? votar en contra porque sabe que los intereses de su distrito electoral van en contra de eso y que si vota a favor de lo de su compañero de partido no va a repetir en la siguiente elección en contraste España el tema del agua pero como un señor lo del trasvase un señor de una comunidad autónoma que está dando agua es una barbaridad sale el de la comunidad autónoma diciendo nos están sangrando por esto y el agua que nos hace falta aquí va para allá y luego va en el congreso y vota lo que le dice su partido que es a favor de que se haga ese trasvase ¿por qué? porque está obedeciendo a los intereses del partido y no a los intereses de los gobernados de su distrito eso es lo que ocurre por eso no pueden los partidos políticos representar a las personas sino que tienen que ser representadas por personas por representantes verdaderos elegidos a la manera uninominal que hemos dicho antes no sé si he respondido buenas tardes yo quiero preguntar una cosa más sencilla y a nivel práctico como lo que estoy viendo aquí es que se proponga al representante del distrito que en 45 años en esta monarquía patriotocrática como le llaman no se ha podido hacer estamos todos como si se te ocurre a ti si algo se está moviendo para que eso que estás proponiendo llegue a ser aunque yo desde luego no es por lo que para tantas no que va a poder ser pero bueno me alegro que seas idealista no, 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 no a ver en primer lugar y empezando por lo último de idealismo nada lo que soy es realista porque esto no es una cuestión de idea lo que es ideal lo que es una idea es pensar que los partidos políticos representan a los gobernados eso es el idealismo la realidad es que no es así ¿cuál es la primera medida que hay que tomar para que esto sea así? no seguir alimentando a la bestia ¿y eso cómo se hace? no votando no votando obtener una masa crítica porque claro voy a votar en blanco bueno una persona puede tomar ante unas elecciones muchas alternativas votar a un partido si está de acuerdo con el sistema que tenemos ahora el régimen mejor dicho yo intento diferenciar siempre régimen y sistema régimen es cuando es lo que es una organización que se establece para que los gobernantes controlen a los gobernados y un sistema es una organización institucional que eligen los gobernados para controlar a los gobernantes que son cosas diferentes no está de acuerdo con el sistema y con un partido pues va y le vota dice bueno otra opción es votar en blanco el que vota en blanco ¿qué es lo que hace? pues dice no me gusta ninguno de los partidos que hay pero estoy a favor de este régimen es decir de esta misma relación de poder entre gobernantes y gobernados y la tercera opción la que nosotros proponemos es que no se vote vale efectivamente hay que conseguir una masa crítica hay que tener una abstención activa nadie ha dicho que esto sea cosa de un día para otro pero desde luego si quieres resultados diferentes no actúes igual siempre eso es lo primero que hay que hacer y luego hay otra cuestión más que es la de la propia dignidad personal yo creo que si uno se tiene la suficiente estima a sí mismo no sería tan tonto de sentarse a jugar en una ruleta que sabemos que está trucada o con unas cartas que sabemos que están marcadas pues esto ocurre lo mismo ni se me ocurriría sentarme a jugar a la ruleta rusa ni con una bala ni con dos ni con tres pero menos con seis que es lo que actualmente se está haciendo cuando se va a votar evidentemente la abstención la abstención activa lo que es es una recusación radical a no solo los partidos que hay ahora sino lo que es más importante a esa relación de poder y a la existencia de partidos estatales e insisto no tengo nada contra los partidos mientras estén en la sociedad civil mientras no sean del Estado naturalmente y en definitiva la única respuesta digna a esto que hay es ah y bueno naturalmente lo que hay que hacer es que esa abstención sea activa visible y sobre todo intentar conquistar la hegemonía cultural y política dando a entender estamos en una fase muy temprana pero es que hay que empezar desde el principio o sea en esto no hay atajos o sea yo he visto algunas personas que del error se sale y de la confusión es más difícil que se ponen a hacer manifestaciones diciendo que defienden lo mismo que hacemos nosotros y esta serie de cosas eso es una tontería y es no haber entendido nada de la filosofía de la acción que nos enseñó don Antonio García Trevijano es inútil a mí no me importaría que hicieran el payaso si no fuera porque es contraproducente porque pueden ser aplastados a la mínima y les están dando armas a nuestros enemigos para que no saquemos la cabecita para aplastarnos es en ese momento germinal es como si un águila cuando es un polluelo sale del nido y se dedica a ir por el campo adelante vas a ser aplastado y no solo aplastado sino ridiculizado que es lo peor y eso es lo que ocurre tenemos que nosotros el que conozca el marxismo sabe lo que decía Gramsci sobre el tema de la hegemonía cultural hegemonía política y yo no soy marxista pero si que entiendo que es un acierto como no tengo como yo no no lucho por una ideología sino que por lo que estoy luchando es por las reglas de juego por la democracia formal no tengo ningún problema en reconocer el mérito de Gramsci en ese sentido y en esa construcción que hizo que desde luego es muy acertada no hace falta no hace falta con que no vaya usted a votar me conformo eso es conquistar la hegemonía cultural y luego no votar para deslegitimar al régimen y si el régimen le falta a una pata que es la autoridad moral mire una cosa solo tiene que ver usted cuando estamos en 60% de los que no votamos mire mire una cosa vea usted cuando llega la jornada de reflexión y que es muy curioso una democracia una jornada de reflexión o sea reflexiona un día para ser esclavo cuatro años esto es muy curioso yo prefiero reflexionar cuatro años y bueno todos 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 los partidos siempre dicen lo mismo me da igual que no me voten a mí pero vayan a votar vayan a votar lo importante es que tengamos una participación máxima usted se cree que eso es porque sí o porque son tan generosos que quieren que el partido contrario gane las votaciones pues no porque saben perfectamente que ese voto es el alimento de su propia permanencia de los partidos en el estado y de la legitimación de los partidos en el estado ¿qué hay? buenas tardes creo que venimos todos de la disolución de partidos de uno otro lo debemos y todos pero yo me ilusioné cuando salió Teruel existe Sol de allá Cantabria con el anchoa y luego ocurre que a la hora de votar votan a los mismos le dan el voto a la mayoría como representante que eran los historiadores eran los representantes de un grupo minoritario que entraba a la lucha ahora que hacen los votantes cuando ven lo que ha ocurrido se desilusionó de pasa como es el señor algo aparta y luego la segunda pregunta es yo no voto pero mientras la prensa al día siguiente diga votos sí por este lado votos no por este lado y los votos en blanco no dicen votos que no han votado sino votos en blanco habría que pedirle a la prensa que dijera y votos que no han votado la verdadera claridad a ver lo he entendido sí a ver a lo primero que dice usted sí sin ninguna objeción todo lo de esto de los partidos que me ha dicho usted pero es que como digo eso es la la consecuencia natural de la organización de la política de partidos o sea eso que pasa con esos partidos pequeños que se convierten en mamporreros de partidos más grandes para su propia supervivencia y lo más principal de sus propios líderes no eso no es nada nuevo lo que pasa por ejemplo con coalición canaria o lo que ha pasado con los partidos nacionalistas que se ha sido fundamentalmente aprovechándose de la estructura de este estado de partidos lo que ha ocurrido o sea que ahí no tengo nada más que decir en lo segundo bueno me ha dicho votar sí votar no en blanco bueno en primer lugar creo que hay que diferenciar entre un plebiscito y un referéndum porque no es lo mismo votar a diferentes opciones que votar entre sí y uno vale bien son cosas son cosas diferentes y luego ahí está el censo en cuanto a lo de la prensa sí desde luego eso se llaman poderes fácticos y esos existen y han existido siempre ahora yo le puedo decir una cosa los poderes fácticos por su propia supervivencia no son idiotas no son idiotas y de la misma manera que no dudan en subir a un señor arriba y encumbrarle cuando vean que su propia supervivencia está en peligro no van a dudar ni un segundo en machacarlos y tirarlos al guano directamente con esto que quiero decir que las ratas son las primeras que abandonan el barco y en cuanto ellos vean que este régimen de partidos hace aguas y hay una opción distinta hegemónica en la sociedad no van a dudar no tenga usted vamos es que mire usted lo que ha pasado con el rey Juan Carlos con el rey abricado cuando el rey estaba al principio de la transición y cuando él estaba en su machito era vamos el colmo de todas las virtudes cuando está abajo han dudado en pisotearle y ahora en la prensa lo normal es que se insulte al antiguo rey está hasta bien visto pues esto es lo que pasaría en este caso en el momento en que los gerifaltes de esos poderes fálticos y no solo me refiero a la prensa sino me estoy refiriendo a las grandes empresas a la banca a lo financiera vieran que ya no les sirve esto que hay ahora porque es un sistema agotado caduco y que va a ser sustituido vamos tardan esto en deshacerse de ellos y subirse al carro el oportunismo es un factor imprescindible nosotros siempre decimos y hablamos del tercio laocrático como el tercio necesario de la sociedad para hacer para hacer masa crítica en este sentido y que son la parte de la sociedad más preparada y más activa en pro del cambio de la ruptura definitivamente yo es lo que le digo en cuanto si hay esa masa si hay ese tercio laocrático si hay esa abstención en niveles muy altos cualquier hecho azaroso por pequeño que sea echa abajo el régimen y estos que lo están sosteniendo van a ser los primeros que le van a poner la cuerda al cuello sin ningún género de dudas nada tranquilo tengo otro en parte a lo que iba a preguntar tenía sido respondido lo que ha dicho y yo tenía en principio dos o tres problemas pero al final en realidad el problema es ejercer mi libertad política exacto y a mí me están diciendo cuando digo estas cosas aparte de que me dicen tú eres un fascista bueno bueno vale entonces yo no sabía ni que había trabajado ni que es el fascismo básicamente si me acerco a estas ideas en la historia pues claro sería un poco fascista porque en esa época se está bien bueno cosas de estas pero en la práctica me dicen si tú no votas y eso que tú quieres conseguir tus objetivos no los puedes conseguir y yo claro le digo con votar no soluciono porque a mí no me representa o sea le arremento con las ideas que he visto que defiende porque me ha convencido pero luego tengo un problema que ahí ya no sé cómo solucionarlos o sea la parte intelectual del problema el problema práctico es en ejercer mi libertad y el problema ya teórico de visión es que aquí llamamos que yo le llamo a las cosas de una manera y el que tengo enfrente le llama de otra y aquí le llamamos democracia a cualquier cosa pero como a mí se me ha presentado otro tipo de temas que aquí no viene a cuento dice que aquí llamamos que ya que llamamos democracia y ahí no estamos de acuerdo me dicen lo que dice el TV ahí en los del derecho constitucional sí, sí aquí hay una constitución pero bueno que hago me planteo un problema de ser coherente con ese querer ser libre y sobrevivir con otros que tienen una visión completamente distinta y tal y aquí no se yo he cambiado mi perspectiva a mí me ayudó leer lo de la servidumbre voluntaria el panfletito este yo no quiero ser un siervo voluntariamente yo soy siervo en cuanto me consiguen someter pero quiero romper con esa servidumbre y no sé cómo en la práctica que las voy a respetar sin lucha y que el que quiere peces se tiene que mojar por narices y entonces no sé cuándo se podrá conseguir lo que el compañero o el ciudadano es ideal claro ahí se le da el debate la segunda parte del problema el aspecto es que uno no tiene que esperar que hagan los demás algo por él lo tiene que hacer él esto está clarísimo las puertas del pensamiento se abren desde dentro y y lo que mire viniendo aquí estando con personas que piensan como usted y conquistando estamos Antonio García Trevijano diseña toda una teoría de acción con unos pasos muy claramente determinados estamos una época en una fase realmente embrionaria ahora mismo y esto vamos a ver si don Antonio por ejemplo pensara que o sea que esto no es que es una cosa de corto o de largo no hubiera dedicado su vida a esto precisamente sabía perfectamente que no iba a haber la libertad política en España y que iba a morir antes de que eso sucediera a mí eso no me preocupa en primer lugar hago lo que creo que estoy haciendo bien porque creo que está bien hacerlo eso es lo primero y en segundo lugar el tema es ahora mismo en esta fase que tenemos ahora es la fase de difusión de las ideas esto hay que crear esa hegemonía del pensamiento y mire voy a decir una cosa si se ve lejos todavía en efecto pero es que hace 15 años esto no se veía ni de lejos ni de cerca es que no se veía si es que palabras como partidocracia hablar de separación de poderes que haya pues lo que nosotros y don Antonio llamaban los zapadores que son gente totalmente errónea y equivocada pero que cogen partes o han cogido han captado alguna idea por ahí han oído campanas y no saben pero ya se habla de eso de lo del diputado de distrito esa serie de cosas que antes ni se oían ni se hablaban del tema de la independencia judicial yo creo que de 15 años aquí hemos avanzado bastante en ese sentido yo en buena parte desde luego por el mérito de Antonio García Trevijano y de las personas que nos hemos dedicado un poco a divulgar su obra que no es otra cosa que es una mera labor de divulgación y mire usted pues yo creo que algo mejor que en ese sentido hace 15 años estamos pero estamos en una fase muy incipiente hay que conquistar la cátedra hay que conquistar la biblioteca del barrio hay que conquistar las asociaciones de vecinos todo 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 las sociedades gastronómicas todo todo y crear lo que digo hegemonía cultural eso es fundamental es fundamental y eso es lo que estamos porque lo que estamos lo que no y claro por supuesto a la vez deslegitimar y denunciar deslegitimar la única manera de deslegitimar es la como digo la abstención una abstención activa y consciente y mire si por cada uno de nosotros convencemos a uno que se convenza a otro y así iremos poco a poco es que es así lo primero contestarte lo que has indicado que te llaman fascista que te llaman fascista que te llaman fascista que solo de remitir a que se lean la doctrina fascista de 16 fascististas que porque además te llaman neoliberal entonces le des eso es una contradicción de los términos le des eso que hasta un abocode como tú y bueno le puedes decir cosas de esas y si quieres lo puedes desarrollar mucho más porque si entiendes un estado pequeño y luego les digo que soy republicano demócrata como un maldito y me dicen que eso no existe y ahí les manda el federalista y se acabó la discusión y queda lo que me gustó descubrir el republicanismo que presentaba el don Antonio porque yo vengo del republicanismo tricolor y aquí la república era la segunda república y se representa por una bandera que tiene tres colores ahí y bueno y veo que hay una forma mucho más razonable de hacer las cosas y es lo que me hizo a mí pensar y aceptar definir la república por lo que es no por lo que no es pues esta se la va a dar entonces para la siguiente para que la piense ¿usted cree que la quiebra económica que va a vender el Estado y el caos que vamos a generar las nuevas mujeres no pueden abordar en el cambio? esa me la tengo que pensar no sé cómo se ha falado Pepe ¿sabes cómo se ha falado? hemos sobrepasado ya el tiempo que tenéis asignado con lo que esperamos por concluir la presentación y agradecer a todos vuestra presencia y vuestras aportaciones muchas gracias a todos muy buena la audiencia que se ha falado Gracias.